Con 145 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en Chile, medida programada para el 31 de diciembre de 2025. El proyecto de ley busca adelantar el plan de descarbonización del gobierno, por lo que se postulan dos artículos. El primero prohíbe la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional y una segunda disposición transitoria para las unidades con menos de 30 años de antigüedad. Luego de la aprobación, la iniciativa retornó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la formulación de objeciones. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.